Tras el exitoso estreno de la UX Non-Stop en la pasada temporada, la prueba de mountain bike más exigente y larga del calendario nubense ha vuelto a pasar este pasado fin de semana por Nerva, uno de los nueve puntos de avituallamiento dispuestos por la organización, con nuevos alicientes, el doble de participantes que en 2022 y un 50% de ciclistas procedentes de fuera de la provincia nubense. Los primeros corredores comenzaron a pasar por la localidad minera sobre las diez y media de la noche del pasado sábado y no dejaron de hacerlo hasta doce horas después, momento en el que se cerraba el punto de avituallamiento ubicado en el pabellón municipal de deportes, atendido en todo momento por técnicos del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Nerva. Tanto con organizadores técnicos del Servicio Municipal de Deportes y Ciclistas tuvimos oportunidad de hablar en la noche del pasado sábado. Bueno, hablamos con Filipe, pues miren, hemos venido por aquí en esta previsión de paso de la UX Non-Stop y hemos cogido al primero de ellos. Filipe, de Portugal. Sí, de Portugal, directamente de Figuera da Foz, Quimbra. Muy bien. Bueno, cuéntame, ahora mismo a estas alturas, ¿cuántos kilómetros llevas en las piernas? Cerca de 300, creemos que vamos liderazo, pero segunda vez aquí en la UX, segunda vez como líder de la prueba, pero habíamos disfrutado de una época muy longa, creo que este es la última danza del 2003. Entonces, estamos aquí para cerrar el año. Muy bien. Lo haces por participar, ¿qué aspiraciones tienes? ¿Puedes llegar a lo más alto? Pero este año... ¿Puedes ganar? Sí, este año es para ganar. Estamos líderes de dos canones, de liderazgo de Jerebos, de cuatro y solos líderes en Mazda 30, pero la afición es elevar las dos lideranzas para Portugal. Muy bien, muy bien. Bueno, y escúchame, ¿qué tiene de especial una prueba como esta? Ahora de noche vais con GPS, localizadores, los cambios de temperatura entre día y noche, esto no lo hace cualquiera. Sí, creo que es especial por eso mismo, de día y de noche, con calor, sin calor, con frío. Creo que es un espíritu de compañerismo entre los atletas del equipo, pero creo que es muy bueno para incorporar buenas rutinas con colegas de equipo, fundamentales relaciones, espíritu de equipo y son nuestras cosas buenas por la vida. Y lo que el ciclismo nos trae, es todo bueno para que podemos aficionar nuevas cosas. Bueno, has parado aquí también en Nerva, en este habituallamiento. ¿Qué te ha parecido el recibimiento, el pueblo? ¿Cómo va todo? Siempre. La segunda vez que vimos aquí, estamos muy gratos por la forma como nos recibimos, pero es un placer voltar y voltar más una, dos, tres veces. Bueno, pues muchísima suerte, que todo vaya muy bien y obrigado, amigo. Gracias. Bueno, estamos con otro de los participantes, con Alberto García. Alberto, ¿tú estás esperando para hacer el relé para tu equipo? Sí, estoy esperando a mi compañero, que no tardará mucho en llegar. Sí. ¿Lo hacéis dos? No, somos equipo de cuatro. Nosotros vamos en equipo de cuatro, sí. ¿Y tú qué etapa vas a hacer, desde aquí hasta...? Pues salgo de Nerva y llego a Gibraleón, puede ser, o por ahí. ¿Gibraleón, Villarrasa o...? Sí, Villarrasa, por ahí. Sí, cerca de Villarrasa. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente te vas a meter en el momento en que ya te subas a la bici? Creo que son unos 60 kilómetros y unos mil y poco de nivel acumulado. La verdad que tampoco le he prestado mucha atención. Yo me monto la bici a dar pedales y ya está. Y cuando llegue, llegue. Oye, ¿y qué os mueve para participar en una prueba como esta? Con estos cambios de temperatura, de noche, teniendo que estar geolocalizado. ¿Esto no es una prueba ciclista al uso? Pues no. La verdad que tiene un componente de emoción, de aventura. Nosotros empezamos en esto de las pruebas, si no en esto, en la Madrid-Lisboa, que pasaba por nuestra tierra. Y nos hemos ido enganchando y ahora que ya no se hace, pues vamos buscando otra. Y vimos que hacían a la huelva nuestro, nos cuadraba la fecha y para acá del tirón. Claro, porque venís de dónde. Somos del norte de Extremadura, del Valle del Jerte. Vale, vale. Y tenéis entonces vuestro calendario, participáis, ¿en cuántas pruebas podéis? Pues depende, un poco según vaya dando la disponibilidad de trabajo, pero igual 20, 30 carreras al año. Y yo no soy de los que participan mucho, pero ya te digo que un poco eso. Lo que sí que nos gusta es un poco hacer pruebas, que tengan una cosa diferente, ¿no? Pruebas fuera del uso, pruebas de varias etapas, pruebas por la zona del Levante. Aquí en Algarve venimos, tenemos fichada otra que hace aquí en Huelva de la Leyenda de los Tartesos. Lo que pasa es que hay que contemporizar un poquito porque son pruebas que te requieren varios días y aparte, económicamente, pues ya es un desembolso importante. Claro, nosotros, desplazamiento, hotel, toda la alimentación. Entonces, bueno, hay que ir jugando un poquito con... ¿Porque lo hacéis vosotros de vuestro pecunio, digamos, tenéis patrocinadores? No, nosotros sale de nuestro bolsillo. El equipo que tenemos es un club pequeñito, hacemos nuestra ropa y, bueno, hay una empresa de nutrición que colabora un poco, haciéndonos un 50%, pero aquí sale todo del bolsillo de cada uno. Oye, y que si te veo ahora aquí así ya preparado para salir, ¿es que tu compañero está próximo a llegar o esto no se sabe? Pues sí, tenemos una aplicación que más o menos vamos viendo por donde viene el compañero y tiene que estar ya a puntito de llegar, así que no me puedo enredar tampoco mucho bajo la entrevista. O sea, que ya es un poco ir calentando, ir preparándote, ¿no? Sí, va a ser. ¿Has comido algo, entiendo? Sí, hemos estado ya comiendo, preparándonos un poquito. La verdad que estas pruebas pues se hacen duras porque no descansas, no comes bien, estás un poco con la tensión del compañero, de que si le pasa algo, de que si viene, si no viene, a veces la aplicación se queda un poco enganchada y estás ahí que dices, parece que no se mueve, luego de repente pega un salto y dices que está ya aquí. Pero bueno, es un poco... Y lo que te comentaba, el riesgo de esto de noche, ¿no? O sea, que te puedes perder sitios que no conocéis igual, ¿no? Claro, además el componente de navegación, que tienes que ir tú mirando el recorrido en el GPS, llegas a un cruce y dudas si es por la derecha, por la izquierda, por el del medio... Pero bueno, al final es acostumbrarse un poco a navegar con el GPS, a hacer etapas y carreras de este tipo y poco más. Y es algo más que una prueba, es una aventura. Sí, sí, realmente esto es una aventura, ya te digo, porque sales cuando empiezas y sabes cuando sales, pero no sabes lo que te va a pasar, si a lo mejor un compañero tiene un problema, de un pinchazo, o que se ha perdido, o lo que sea, es parte del juego. Pues amigo, muchísimas gracias y que todo vaya muy bien. Nada, gracias a vosotros por la entrevista. Venga. Bueno, pues gente también de nuestra provincia, ¿no? En esta WEX non-stop, aquí tenemos Javier Pérez, que viene de Villanueva, de los Castillejos. Sí, señor, de Landévalo. Muy bien. Bueno, ¿en qué momento estáis ahora? Tú, supongo, vas en equipo también, ¿no? Sí, vamos en equipo, ahora mismo venimos, segundos y terceros venimos juntos, ya van, los primeros van escapados desde prácticamente el primer tramo, y nada, nosotros vamos a ir jugando la carrera con segundos, terceros, ahí vamos. Tú sales cuando lleguen ahora tus compañeros. Sí, ahora llega mi compañero y yo le doy el relevo aquí y voy hasta Villarraza. ¿Hasta Villarraza? Sí. Vale, vale. Que es una etapa de 60 kilómetros y unos 1.400, 1.500 metros de desnivel. Vale. Y en total, ¿cuántos kilómetros hacéis cada uno? Sobre, entre 120 y 150. Vale, vale, vale. ¿Y cómo se prepara uno para este momento? Porque si te veo ya encima de la bici preparado, que supongo que estás cerca. Sí, claro, ya hasta aquí le quedarán unos 10 minutos o así para llegar. Entonces hemos llegado y me he cambiado rápido, ya tenía desde la parada anterior, tenía ya la bicicleta preparada. Vale. Entonces ahora nada más que ya he cogido y me he vestido y me he montado la bicicleta y he calentado un poquito y ya estoy esperando. Y en esos preparativos, ¿cómo vas? ¿Qué llevas? Porque date cuenta que es noche, que va a bajar la temperatura. Bueno, pues ahora salgo de largo, me he puesto un maillot más largo. Comida, hemos suficientes, llevamos geles, barritas y demás. Llevamos una manta térmica, por cualquier historia que pueda pasar, que nunca se sabe. Y nada, y bidones bien preparados con agua y a navegar. Claro. Hombre, lo más significativo de esto es, por ejemplo, la noche en terrenos que igual no todos conocéis, ¿no? Sí, claro, yo por aquí no he estado, soy de Huelva, pero por aquí no he estado nunca. No está en esta zona, entonces no conozco tampoco. Hay gente que reconoce algunos tramos. Entrenando algún día, vienen y reconocen algún tramo. Nosotros no hemos reconocido ninguno. Vamos a ciegas. ¿Ese reconocimiento de los tramos, lo preveís vosotros ahí? Por ejemplo, tú haces tal tramo, yo hago tal, porque según mis características me viene esto mejor. Más o menos por el estado de forma de cada uno y demás, pues hemos decidido, tú haces un tramo, otro haces otro. Vale. Porque tú qué desnivel vas a tener, por ejemplo. Yo unos 1.500. ¿1.500? Sí. Madre. Tengo dos puertos de montaña. Vale, vale, vale. Sí, uno de unos 9 kilómetros y el otro un poquito más corto, pero también bastante duro. Vale. Y ahora nada más llega tu compañero, ya se le toma tiempo y sales tú. Sí, salgo yo, sobre la marcha. Vale, vale, vale. Bueno, ¿y a qué aspiráis? Vamos a ver, esto nunca se sabe porque pueden pasar averías y demás, caídas, hay unos compañeros del EPE creo que se han caído. Pero bueno, si tú estás aquí ahora mismo ya esperando es que vais bien. Sí, es buena señal, es buena señal. Pero bueno, todavía queda mucho, la noche es muy distinta al día, por el día hemos ido muy bien, pero la noche es muy distinta, muchos cruces, todo es navegando, los cruces no están claros y te puedes equivocar. De hecho, en el tramo de antes un compañero nuestro se ha perdido y ha ido a parar cerca de la cena. Y lo que antes comentaba yo con otro compañero tuyo, o sea, es de noche, tramo sinuoso, a veces con imperfecciones del terreno y encima tenéis que ir mirando en todo momento la pantalla. Sí, hombre, por la noche no se puede ir como por el día, hay que ir más cauteloso, hay que ir viendo, hay que levantar el pie un poco y no puede, si uno se quiere apretar que se apriete en la subida, pero en las bajadas hay que ir con mucho cuidado porque aquí te sales en una curva y te puede pasar nada, que te tengas que retirar y te puede pasar algo grave, de verdad. Hay que estar un poco loco para esto, ¿te tiene que gustar mucho? Te tiene que gustar mucho la bicicleta, sí, te tiene que gustar este mundillo de la competición y las carreras. Muy bien, pues tocallo, que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hablamos con Guille Toledo de la organización de esta WEX Non-Stop que hoy pasa también por aquí. Bueno, lo que llevamos ya de prueba, ¿cómo va todo de momento, Guille? Pues bueno, de momento hoy toquemos madera, va todo según lo planeado. Los primeros están cumpliendo al detalle y al minuto el paso por los municipios y nada, solamente quedan dos puntos de control más, que son en Villarrasas y Viraleón, antes de llegar al rompido, así que de momento esperemos que todo siga como va. O sea, que estos chicos que hemos visto aquí ya no vuelven a parar hasta llegar a Villarrasas. Efectivamente. Un tramo de, si no me equivoco, 50 y pico kilómetros, donde ya se adentra la noche y bueno, solo les queda seguir. Bueno, en el apartado precisamente organizativo, ahora supongo que es cuando más tenéis que estar encima del tema de la noche, ¿no? Que tienen que estar geolocalizados con GPS y demás. ¿Cuándo más problemas puede haber de que se pierdan y demás? Efectivamente, ahora en la noche, pues los directores de carrera es cuando más están atentos, porque es cuando más suelen perderse los corredores, cuando más incidencias hay. Y igual que en el tema operativo, es el momento de más calma, porque ya está todo rodado, en el tema de dirección de carrera es cuando viene el trabajo duro. Oye, con respecto a lo que fue la edición del año anterior, ¿qué cambios hay así novedosos que hagan esto todavía más potente? Pues bueno, con respecto al año pasado, los cambios más relevantes han sido que se ha salido antes, entonces los tramos que el año pasado eran de día, este año son de noche, sobre todo la llegada de los primeros es de noche, pero también la llegada del grueso de los participantes va a ser de día. Entonces eso también se agradecerá mucho más a la hora del ambiente que se vivirá en el Rompido. Muy bien. Bueno, y que se dobla también el número de participantes, creo. Efectivamente, este año somos 200 participantes y bueno, también destacar que tenemos el doble de mujeres que el año pasado, o sea que se están animando a estos retos extremos y la verdad que bueno, la prueba va creciendo, va teniendo nombre y seguimos creciendo todo lo que podemos y más. Oye, ¿y esto todo el que empieza esta prueba, esta WEX, la termina? ¿Hay gente que hace unos tramos para participar, otros que se quedan a mitad de camino? Pues bueno, hay varias modalidades, tenemos los individuales, que solamente hay 50, está limitado a 50, y esos son los más, digamos, los más locos, porque hacen los 460 kilómetros ellos solos, y después tenemos relevos, que son tanto parejas, tríos, como equipos de cuatro. Estos que van primeros, que son los portugueses, son un equipo de cuatro, y al final pues se tienen que ir dividiendo, haciendo una estrategia que les venga yo mejor, para ir haciendo cada uno unos tramos y llegar lo antes posible a la meta. Bueno, que ellos estén aquí ya, decías tú que sobre el tiempo establecido está claro que son de los favoritos. Son los que ganaron el año pasado, o sea que van cumpliendo las expectativas, y bueno, dejando atrás que más de media hora al segundo. Y de hecho aquí justo en Nerva el año pasado hubo un incidente de que se cayó un corredor, que el año pasado disputaban la prueba con ellos, y este año, bueno, pues como se puede ver no tienen rival que les esté disputando la prueba. Eso también es parte de vuestra labor, ¿no? Un poco corregir aquello que en el año anterior pudo haber fallado, ¿no? Que no vuelva a ocurrir. Efectivamente. Este año, pues por ejemplo, todo ese tramo que hemos visto que es peligroso, está totalmente marcado y señalado, para que los corredores sepan que hay un giro peligroso, y que tienen que disminuir la marcha, y después, bueno, también mucho feedback de los corredores que hacemos tras la prueba, donde todas aquellas cosas que se pueden mejorar, porque siempre se pueden mejorar, las vamos corrigiendo. Muy bien. Y bueno, y cuando van llegando a cada sitio de control, ¿qué es lo que miráis principalmente? Pues hacemos un control de material obligatorio, que lo que exigimos es la manta térmica, porque cualquier tipo de altercado que pueda pasar por el recorrido mantenga la temperatura y no entre en ningún tipo de hipotermia, de estado de hipotermia ni nada, la luz, que le funcione bien, para los tramos de noche sobre todo, y la batería del móvil. La batería del móvil debe estar cargada al completo, porque en cualquier cosa que le pase, deben de poder llamar al director de carrera para comunicarlo. Claro, es que por eso es una prueba extrema. Pueden encontrarse, por ejemplo, durante el día, temperaturas de 23 grados, a después estar en 7, 8 grados, si es caso. Efectivamente, porque por el día salen del rompido, playa, costa, una temperatura agradable, sol, donde te incita el cuerpo a ir con poca ropa, pero la realidad es que por la noche estás en la sierra y hace mucho más frío. Entonces, respecto al año pasado, otro cambio, como comentabas antes, es que hemos puesto puntos de guardarropa, que este Nerva, de hecho, es un punto de ellos, en donde los corredores dejan la bolsa en meta, nosotros se la traemos aquí, para que ellos cuando lleguen puedan cambiarse. Muy bien. Todo controlado, seguridad ante todo y que el deporte fluya. Efectivamente. Al final, la organización se debe al corredor y estamos para ponerle lo más fácil posible, sin quitarle ni mucho menos el mérito del reto al que se enfrentan, pero ponérselo dentro de nuestras manos lo más fácil posible y lo más cómodo, para que sufran, pero disfruten también. El año pasado se lo dije a un compañero, tú y otro, 460 y pico, casi 470 kilómetros, eso cansa en coche, tío, en bicicleta. Pues imagínate, y solo, ya no me quiero ni imaginar, pero bueno, al final son gente sobrehumana que se prepara para esto y son retos que la gente se propone cumplir por lo menos una vez en la vida y a eso sí que la cabeza que tienen esa gente seguro que no le gana a nadie. Bueno, y ahora ya si terminamos, Nerva cumple con todo lo que se le pide. Efectivamente, Nerva, pues todas las solicitudes que se le han pedido desde la organización no han puesto ni un solo problema, nos han cedido el polideportivo completo, nos han abierto las duchas, nos han aportado personal y la verdad que chavó. Guille, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues en el ámbito del deporte, Nerva hoy colabora con esta Wex Non-Stone y aquí está todo preparado de lo que puedan necesitar estos corredores, que menudo esfuerzo. Sí, la verdad que la prueba es bastante dura, sobre todo para los que vienen de manera individual, que sí que tienen que tragar los 400 y pico de kilómetros. Pero el equipo se hace un poco más ameno, aunque no por eso pierde su valor de esfuerzo. Y bueno, pues una vez que llegan aquí a Nerva, pues se encuentran un avituallamiento sólido con todo tipo de, tanto dulce, pasta, líquido, tienen un poco de todo. Aquí trata de reponer fuerza, de ser azúcares, como decía, el que quiera comer algo, descansar, porque cuando llegan aquí algunos llevan ya una cantidad de kilómetros casi indecente, diría yo. Sí, claro, cuando llegan aquí algunos llevan ya unos 300 kilómetros. Los que vienen de manera individual sí llevan los 300 kilómetros, 300, 315 más o menos, son los que llevan cuando llegan a este punto. Entonces, pues claro, ya además les coge la noche en la parte de la sierra, que es también una de las partes más duras de la sierra aquí a Nerva, y les coge además con la noche. Muy bien. Ahora son las 10, más de las 10 y media de la noche, ya ha llegado uno de los equipos que son además los que probablemente van a ganar, que ganaron el año pasado. Pero este sitio de paso, ¿hasta cuándo va a estar operativo? Pues está desde, como tú bien dices, desde las 10 de la noche que hemos empezado, porque además pensábamos que el primer corredor iba a llegar sobre las 11 menos 10 y se adelantaba a las 10 y media y estamos hasta las 10 y media de la mañana. El último corredor tiene para pasar el corte, digamos, aquí a las 10 y media. O sea, hasta las 10 y media tiene que estar aquí. Sí, sí, hasta las 10 y media se está aquí porque el corredor que venga a las 10 y media pasa el corte y ya después puede seguir, ya a partir de ahí no. Claro, porque estos que hemos entrevistado sí van sobre el horario, pero habrá algunos que se demoren más, que tarden más, que esto no lo hacen todos en el mismo tiempo. No, claro, evidentemente. Ni es algo que esté estipulado, ¿no? Esta gente sí es verdad que van a terminar bien. De hecho, yo he estado hablando con uno de ellos y prevé en terminar incluso en la noche, llegar a rompidor en la noche. Pero es cierto que hay los que vengan rezagados del todo, incluso ya hemos preguntado y había ya algunas retiradas y el año pasado vimos como algunos se quedaron en este punto porque aunque entraron en este ya sabían que en el siguiente no podían entrar y fue un punto en el que también se retiró gente. Bueno, se les da la posibilidad también de ducha, ¿no?, de que puedan un poco restablecer. Sí, sí, aquí también tienen ducha y demás, después también en aquella parte se montan como unos corchones hinchables porque más que nada para los de los equipos, si quieren descansar, porque los de los equipos, los que son nueve etapas, tienen que hacer tres de ellos, hacen dos etapas y uno hace una, entonces hay algunos que incluso aprovechan y descansan un poco. Muy bien. Bueno, y los que van llegando, ¿por qué se van decantando? ¿Cuál es la preferencia? Bueno, hay un poco de todo, la verdad. Depende también de las horas que vayan llegando, se les va apeteciendo una cosa u otra. Cuando ya vienen a lo mejor más altas horas de la madrugada que a lo mejor también vienen con un poco de frío y eso, se les apetece más las cosas calientes, el cardo, el café, algo de lomo y eso, y sobre todo también algo de pasta y dulce. Y al final cogen un poquito de todo. Muy bien. Y todo esto que habéis preparado, ¿lo preparáis vosotros o tenéis un asesoramiento, os dicen desde la organización, tal, tal cosa? Sí, no, la organización de hecho trae muchas de las cosas que tienen en el habitualamiento, muchos lo traen ellos y después nosotros ofrecemos un poco la distribución y la ayuda un poco más organizativa. Bueno, pues de momento por aquí ha pasado lo que ha pasado, quiere decir que la noche es larga. Sí, no, de momento ha llegado el primero, fíjate tú, el tiempo que hace, que además ha acogido a vosotros aquí, el tiempo que hace ya que llegó el primero y todavía no sabemos nada del siguiente. Muy bien. Pues que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Con un recorrido espectacular de 470 kilómetros y 8.750 metros de desnivel positivo acumulado, la UX Non-Stop ofrece el lujo de conocer más de 40 municipios de Huelva, un auténtico desafío turístico y deportivo, cuyo epicentro se ubica en el rompido municipio de Cartaya. Allí nace y termina el trazado circular que los participantes afrontan en régimen de autosuficiencia y orientados mediante dispositivo GPS. Dos alicientes que hacen de esta prueba ciclista una aventura sobre dos ruedas. La organización de expulso de nueve puntos de habillodamiento a lo largo del circuito, entre ellos el de Nerva, que vuelve a demostrar su eficacia en este tipo de pruebas.